Lo nuevo, de lo nuevo Ya se murió el ex Cumbia Ya lo superaste No te creo Dice Échale sabroso Sabroso Cumbia 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 Pero que Vamos a recordar estos temas bonitos, románticos Escúchala Que se abra la rueda Toma tu pareja, invítala a bailar Abrázala, bésala y dile Aún pienso en ti Amor Cumbia 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 Te amo Toda la vida Es amor elisa Amor, amor Dice Cumbia 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 Es amor Cumbia 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 Dema para trompes y sabor y usali, todo por lo han sido patas de la Roma, el amor tórzico famoso. Dice, para cosita y mire el chico yamba, los vinos de grupo, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día. Escúchala, que chula trompeta, Javi, contigo, dice, Para Armandina y Elis, esa noche para, ya llegó mi hermosa, para mi chula, papi rey, con el beba de mamás, famosos, sabrosos, ya llegó el bebé sinido Nefas Junior, de Fanz Ramón, la bella Dami, con pie. No estoy olvidado, no lo he logrado, papi rey, ya llegó mi chula, hermosa, que sexy, Natasha, Nueva Dema Moxpa, a que chula, que aún pienso en ti, no sabes. Tema, 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 Tema Pienso en ti, en nadie más que en ti. Pienso en ti, en nadie más que en ti. Pienso en ti, en nadie más que en ti.